Para Samuel, esta abogada es más que eso, ella es su heroína. Buenas tardes Samuel, ¿cómo está usted? Yo en el 2009 fui secuestrado y torturado. Él salió de Honduras por la violencia que terminó matando a su madre, una activista social, en el 2014. Eso fue lo que me obligó a mí a emigrar. Y aunque fue deportado dos veces, fue la tercera vez que lo detuvieron, que consiguió representación legal y así lo salvaron. No solamente estuviera en mi país, ya estuviera muerto por ser hijo de una persona influyente en la política del país. Regresó porque no tenía otra opción para guardar la vida. La abogada del Brooklyn Defender Services, una organización sin ánimo de lucro que ofrece asistencia legal en casos criminales, familiares y de inmigración, explica que además de ser los primeros en el país en ofrecer asistencia en casos de deportación, también ayudan cuando estos se complican por otras razones. Nosotros tenemos una especialidad en evaluar esa intersección entre el sistema penal y el sistema de inmigración. La diferencia de tener abogado o no tener abogado es abismal. Así es como Samuel consiguió que le removieran su orden de deportación y ahora está en proceso para conseguir el asilo político para él y sus hermanos. Estoy muy agradecido con Brooklyn Defender Services y como ustedes pueden ver, se trabajó muy duro y ganamos el caso. Todos los servicios son completamente gratis y el único requisito es tener ingresos bajos. Para más información visite la página bts.org o llame al 718-254-0700 para hacer una cita. En Brooklyn, Berenice Garner, Noticias Univisión 41.